Para, 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 darte ahora, ven conmigo no me dejes sola, para, paraíso de aventura, con mi alma prisionera. Para, para, para darte ahora, ven conmigo no me dejes sola, para, paraíso de aventura, con mi alma prisionera. Viro, te escucho, te siento, ya estoy aquí, bailando muy suave. Me mires, me tocas, te encanta hacerme así, bajando muy suave. Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así. Y la gente sabe, sabe que soy para ti. Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así. La gente lo sabe, la gente lo sabe. Para, para, para darte ahora, ven conmigo no me dejes sola, para, paraíso de aventura, con mi alma prisionera. Para, para, para darte ahora, ven conmigo no me dejes sola, para, paraíso de aventura, con mi alma prisionera. Mueve, 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 mueve. Música Cerca y inocente, sus ojos están en ti, moviéndome lento. Me buscas ardiente, sus labios esperándome aquí, que dulce el encuentro. Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así. Y la gente sabe, sabe que soy para ti. Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así. La gente lo sabe, la gente lo sabe. Sube, sube. Para, para, para darte ahora, ven conmigo no me dejes sola, para, paraíso de aventura, con mi alma prisionera. Para, para, para darte ahora, ven conmigo no me dejes sola, para, paraíso de aventura, con mi alma prisionera. Para, 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 para darte ahora, con mi alma prisionera. Para, para, para darte ahora, con mi alma prisionera. ¡Suscríbete al canal! 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 Dime si te gusta un montón Dime, mami, si te gusta el reggaetón Y bailamos con todo el flow Oye, vamo' a Cartagena Y te tató como una jirena Ey, oye, vamo' a Cartagena Y nadamos la noche entera Oye, vamo' a Cartagena Y te tató como una jirena Ey, oye, vamo' a Cartagena Y nadamos la noche entera Oye, vamo' a Cartagena Y te tató como una jirena Ey, oye, vamo' a Cartagena Y nadamos la noche entera Oye, vamo' a Cartagena Y te tató como una jirena Ey, oye, vamo' a Cartagena Y nadamos la noche entera Oye, vamo' a Cartagena Y te tató como una jirena Ey, oye, vamo' a Cartagena Y nadamos la noche entera Tengo, oye, vamos a Cartagena Y te trato como una sirena Ey, oye, vamos a Cartagena Y nadamos la noche entera Dime, mami, si te gusta el reggaeton, ton Dime si te gusta un montón Dime, mami, si te gusta el reggaeton, ton Y bailamos con todo el flow Dime, mami, si te gusta el reggaeton, ton Dime si te gusta un montón Dime, mami, si te gusta el reggaeton, ton Y bailamos con todo el flow Oye, vamos a Cartagena Y te trato como una sirena Ey, oye, vamos a Cartagena Y nadamos la noche entera Oye, vamos a Cartagena Y te trato como una sirena Ey, oye, vamos a Cartagena Y nadamos la noche entera Oye, vamo a Cartagena Y te tato como una sirena Ey, oye, vamo a Cartagena Y nadamos la noche entera Vendo, oye, vamo a Cartagena Y te tato como una sirena Ey, oye, vamo a Cartagena Y nadamos la noche entera Oye, vamo a Cartagena Y te tato como una sirena Ey, oye, vamo a Cartagena Y nadamos la noche entera Vendo, oye, vamos a Cartagena Y te trato como una sirena Ey, oye, vamos a Cartagena Y nadamos la noche entera Y nadamos la noche 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 Y nadamos la noche